Me pregunto sin vacilar de dónde era Yo le conté que había nacido en Venezuela En un lugar donde se siente más el sol Donde abunda el calor y hay mucha gente buena Bella como la blanca arena Así era su sonrisa Como luna llanera Ay, bella como primavera Bella como una rosa Y como las playas que hay en nuestra tierra